¡Suscríbete al canal! Este es el nuevo técnico de la Selección Chilena de Fútbol. Para nosotros es un honor presentar hoy a nuestro técnico, don Martín Lazarte. No habrá fecha, su definitivo, en el mes de marzo. Tiene que esperar Martín Lazarte y su estreno con La Roja. Se enfocan en buscar la posibilidad de un rival amistoso con una selección a nivel local para la doble fecha FIFA. Veamos la nómina para enfrentar a Bolivia el próximo viernes. Vamos a estar en Rancagua. Claudio Bravo del Betis, Gary Medel de Bologna, Luis Jiménez de Palestino. Primer partido de la selección será ante Bolivia. Subimos a Gary Medel. Viene acompañado Claudio Bravo, me parece que hoy ya han votado. Los referentes de la Selección Chilena. Ahí está el técnico de La Roja, que se está subiendo justamente a esta hora al bus de la Selección Chilena. Es la primera noticia que entrega esta era a Lazarte. Claudio Bravo es el capitán de esta Selección Chilena. Se acabó. Libro escrito, historia contada en Rancagua. Dos para Chile, uno para Bolivia. Podrá contar Martín Lazarte que debutó con una victoria dirigiendo a La Roja. 16 años que no vengo a Pinto Durán. No conozco, no sé cómo están los cambios. Hay muchas cosas nuevas que hicieron, pero principalmente saber cómo está Martín Lazarte. Más allá del técnico profesional que es, saber cómo está. Está con energía, está con ganas. Se lo voy a preguntar, se lo voy a preguntar. El equipo está manejando a jugadores que tienen, que han sido ganadores. Hay jugadores mundialistas, jugadores de campeones de Copa América. Ahí nos está saludando la gente. Antes no me saludaban cuando pasaba por aquí por Pinto Durán, pero bueno. Los tiempos cambian. Llegando Pinto Durán, están las puertas cerradas. Vamos a ver si todavía los muchachos se acuerdan. ¿Se acordaron? Hola muchachos. Bueno, buenas tardes. Permiso. Bienvenido de vuelta a tu casa. Gracias. ¿Se acordaron? Bueno, vamos ahora. Vamos derecho. Buenas tardes. Hola profesor, ¿cómo está? Se le extrañaba, se le extrañaba. Estamos, venimos a pedir cuenta, así que estamos de vuelta. No, no, no. Ahí yo le indico dónde se está acionando. Dele, ¿usted me dice? Aquí estamos, po. Se le extrañaba de Pizarro, tal vez un lugar donde pasé dos años de mi vida, bastante duro, con mucho trabajo. Ser entrenador de la selección no es lo mismo que ser entrenador de un equipo. Es más oficina que cancha. Yo tenía la oficina aquí arriba. No sé si todavía sigue siendo igual. Está todo relativamente igual. Qué raro. Claudio Borgui siempre llega a la hora. Pero no lo hemos visto. Vamos a esperarnos ahora. Hay que esperar. ¿Cómo te tienes por la traída? Estás igual. Estás más flaco. No, hostia. Estás más facha. No, está más flaco. Estás en Argentina. Estás chame. Estás chame. Sabés que me pasó a Argentina. Estabas así, me acuerdo. No, ya estábamos. ¿Viste? ¿Cómo está? Perdón. Lo que necesitas acá. Vos también. Igualmente. Saludos a la familia. Estén muy bien. Sigan bien. Nos vamos. Vamos a la weón. Está ahí, pero está ahí para jugar. No me dejaban entrar. ¿Por qué? ¿Quién? No sé, el portero. Me dijo, usted se llama a trabajar acá. ¿Dónde voy? Pero si Martín nos está esperando. Sí, pues tuve que llamar por teléfono para que me dejaran entrar. Es que como llegas siempre a la hora... Sí, por eso me va. Llegás. Vamos. Te pido disculpas. Oye, el rojo lo tenía y tú. Ahí vienes, ahí vienes, ahí vienes. ¿Qué pasa, profesor? Bienvenido. ¿Viene con canillera o no? Ustedes tienen que traer canillera. No, somos amigos. No, yo con canillera no tiene que usar ustedes. Ustedes son de calidad. Yo salto, yo salto. Me desculpa, ¿no? Bienvenido. Bien, Martín, muchas gracias por esta posibilidad que nos das de recibirnos. Para nosotros es medio complejo. Yo lo encuentro genial, porque yo, no sé, tu época a lo mejor fue distinta, la suya también, profesor, pero yo aquí sufrí más que lo que digo ser. Entonces, entrar acá y encontrarme con tal cambiado y que un técnico de la selección nos reciba. No, buenísimo, buenísimo. Encantado. Es buenísimo poder compartir un ratito con usted, encantado la vida. Vamos a hacer preguntas de todo tipo. ¿Me pongo la canillera entonces? Pero le dijiste eso y metiste la canción. La idea, Martín, es hablar un poco de fútbol. La gente quiere saber qué hace un técnico nacional. Entonces, dos ex técnico, con malos rendimientos los dos. Y esperemos que vos tengas todos los buenos rendimientos que nosotros no tuvimos. Ojalá, ojalá que así sea, por todo, ¿no? Pero bueno, ojalá que así sea. ¿Se te ve tranquilo? Sí. Bueno, primero estoy muy contento, ¿no? Ser técnico de una selección nacional es un privilegio muy particular que no a muchos nos toca. Hacerlo en un país donde uno, yo qué sé, a uno le tiene cariño. He sido feliz aquí. Yo siempre lo digo, lo he comentado muchas veces. A mí me hicieron sentir siempre con uno más. Entonces, uno tiene, más allá de nada, yo siento un sentido de pertenencia. Por lo menos yo lo siento así. Y de ese lugar, lógicamente, a la hora de trabajar, a la hora de intentar aportar lo que uno mucho poco pueda dar, me parece que es mejor, ¿no? Me parece que tiene que ser así. Ahora, ya tocaba una época bien extraña, ¿no? Porque llegaste a Chile, no podías venir a Pinto Durán, tuviste que estar en un hotel. En realidad, al revés. Tuvimos que venir a Pinto Durán, pero hacer la cuarentena. Ah, ¿le hiciste aquí la cuarentena? Sí, le hicimos la cuarentena acá, estuvimos bastantes días aquí, sol, sin poder hacer nada, o sea, podíamos estar acá en la vuelta nomás. ¿Vos sabés que penan acá anoche? ¿Eh? Penan acá anoche. ¿Sí? Hay fantasmas. No me tocó ninguno, por suerte. Capaz que viene todavía, está por venir. Por eso tengo esta carita todavía. ¿Dónde te...? Yo estoy ahí, en la habitación ahí. Esa de ahí abajo. ¿Abajo? Sí, esa ahí. ¿Aquí te tocaba abajo? Sí, esa habitación, yo soy más antiguo. ¿Tocaba arriba? No, arriba a la izquierda, la primera, arriba a la izquierda, la habitación. Van cambiando los técnicos, como que no quieren ocupar la habitación del técnico anterior, entonces uno va rotando. Va rotando. Va rotando, sí, sí. Esa era mi habitación y discutía mucho con los jardineros, ¿viste? Porque los viejos estos empiezan temprano a laburar y te despertaban a 8 de la mañana y empezaban ya a echar las bolas con el pasto. Está lindo el lugar, están preocupados de que los muchachos no encuentren el lugar, bueno, también es un aspecto, ¿no? Todo suma, ¿no? Encuentren el lugar bonito, encuentren el lugar agradable y es así, la verdad que es así. Bueno, ustedes ven que las canchas están muy bien, el verde está precioso, las habitaciones están correctas, la comida es fantástica. La verdad que hay las cosas como son. Así que, bueno, estamos muy bien. Se te ve bien, Martín. Sí. O sea, se te ve bien pensando en lo que viene porque de ahora en más viene todo. Por eso el reportaje tiene que ser hoy, no dentro de... No, es que... No, pero que... A ver, ustedes saben mejor que yo, o sea, después hay momentos donde las circunstancias, la dinámica, los partidos, el que no rendiste lo que pretendías rendir, como también habrá un día que te tocará ir bien, incluso habiéndolo hecho mal, porque es así el fútbol, ¿no? Pero bueno, en líneas generales estamos muy contentos, estamos tranquilos, este... Es una época complicada en lo que refiere a lo que el mundo está viviendo, eso yo creo que es lo que más complica, ¿no? Tener que tomar un montón de decisiones en función de aspectos que uno no conoce, como pueden ser los sanitarios. Si tenemos el apoyo del doctor, del cuerpo médico, pero es complicado y hacérselo entender a los jugadores también, es difícil, por lo menos a mí me está costando. Martín, vos sabés que mis rodillas están muy malas, ¿podemos irnos ahí a sentar un poco más de fútbol? Sí, claro, con mucho gusto, vamos, vamos. ¿De rodilla y espalda? Tenemos las consecuencias de una carrera prolongada. ¿Cuál es tu cancha importante, esta o aquella? Depende de la tarea, en realidad aquella es más grande. Y cuando son trabajos más generales, de grupos más grandes, o un poquito de fútbol incluso, lo hacemos allí. Para ese tipo de tareas, no sé, esta es como que resulta cúmeda, tiene como una energía más chica. Y tenemos allá atrás del arco, hay un lugar bastante bonito para un tipo de tareas, para ganar ropa a la gacha. Eso es para los arqueros, ¿no? Exactamente. ¿Para allá? ¿Dónde es que vamos? ¿Ah, sí? Ellos quieren ver dónde están los asados, al final siempre terminamos lo mismo. Pero si dicen que los uruguayos hacen bien, pueden hacer buen asado. Hicimos una actividad con los funcionarios, estuvo muy buena. Hicimos todo acá, creo que fue el día que nos sigue, no me acuerdo, la primera parte de la pandemia, hicimos un asado ahí. En realidad hicimos acá una comida, una parte de asado allá y bueno, compartimos acá, estuvo muy bueno. ¿Lo haces tú? ¿Te gusta hacerlo? No, no, me gusta hacer, no soy, no soy, no soy, soy ahí nomás, pero bueno, me doy maña, me doy maña, sí, para hacer. Pero tenemos alguno mejor, tenemos alguno, alguno que es más, más ducho en el tema. ¿Propusiste algún cambio en el piso? Bueno, fundamentalmente lo que hicimos hasta ahora es el tema de la ampliación de ese gimnasio, de ese domo. Donde pusimos algunas máquinas más, quedó mucho más cómodo, mucho más ordenado. La verdad que quedó muy bien, eso fue una idea del profe, quedó muy bien. Y las canchas se resembraron y están en muy buena condición, estaban un poquito peor, estaban muy, muy buena condición. Acá había un árbol que yo me acuerdo que hice sacar, porque era un árbol que traía... No, esto estaba así de dos años, el parrillero allí, y bueno. Esta parrilla a mí me trajo problemas porque decían que la había hecho yo y yo no la hice. O sea, la había pedido yo y no, yo no la pedí. No estaba. No estaba, estaba hace mucho tiempo. Y acá estaban los comedores que se habían estado. Ahí está el comedor, el comedor está ahí con la cocina. ¿Tú sabes un invitado de honor que tuvimos acá, en este lugar? 2004 más o menos. Nelson Tapia me dice, el profe me dice, tengo un jugador. Me dice, 15 años, la va a reventar. Alexis Sánchez, está con nosotros en Calama. ¿Sabes qué llegó? Y el cabro, pero... Sí, era mucho más delgadito. Nos saludó a todos, saludó a toda la mesa. Volvió a la mesa principal y dice, profesor, ¿puedo quedarme a cenar? Sí, por supuesto. A los 15 años... El tenía personalidad igual, ¿eh? Era, era, pero... Bueno, ¿vamos a sentarnos? Vamos, vamos, vamos. Martín, vuelvo a agradecerte. No, placer. Esta posibilidad que nos das de estar en una cancha de fútbol. Hace mucho que nos hice una cancha de fútbol. Y en este lugar tan especial como Pinto Durán. Vamos a hacerte preguntas de fútbol, pero también preguntas de... ¿Qué haces a la gente, no? Bueno, ¿cómo es el día de Martín Azarte aquí en Pinto Durán? Antes que nada, agradecerles la oportunidad de compartir, de acercarnos a la gente. Yo creo que es importante, es algo que a nosotros nos parece importante, ¿no? No estar en una suerte de búnker. Más allá de que sea un lugar, un reducto particular, es un reducto deportivo y punto, nada más, ¿no? Entonces, de alguna manera poder comunicarnos con la gente me parece importante. El día a día, fundamentalmente en la época del microciclo, es levantarte relativamente temprano, ensayunar con tranquilidad. Ya dejamos preparada la actividad del día anterior, pero hacer una suerte de repaso. Generalmente estamos entrenando por la mañana, o sea que le mostramos generalmente un video, digamos, preparatorio de la actividad, lo que vamos a hacer, el tipo de ejercicio, alguna particularidad, no sé, la intensidad con la que lo vamos a llevar a cabo, la cantidad de toque con la que vamos a intentar competir o jugar. Después llevamos la actividad, digamos, en la realidad. Y generalmente después de eso hacemos una suerte de puesta común entre el profe, el asistente, los colaboradores, entrenador de arquero, si el entrenamiento salió como efectivamente nos habíamos trazado, si la idea se cumplió. Y después, bueno, almorzamos, los días que nos quedamos acá en los microciclos, nos hemos quedado aquí y, bueno, en otros días nos vamos para casa y regresamos el día siguiente. En días generales, esa es la etapa, estando en la época del microciclo. En la etapa, digamos, bueno, en el mes de pandemia y todo, obviamente el trabajo fue como ha sido el de ustedes, por Zoom, hemos intentado, bueno, mantener vínculo con colegas, para conocer, incito, mayor información sobre jugadores que, de repente nosotros solamente tenemos una visión de un partido por televisión. En eso hemos estado limitados un día, creo que lo conversamos contigo. Es increíble la diferencia que tiene ver un partido por tele o un video que ver el partido sentado en la tribuna. Es increíble la diferencia. ¿Con olor a pasto? Con olor a pasto, con olor a pasto, sí, pero es que es verdad. Los espacios, qué está ocurriendo en defensa cuando el equipo ataca, qué está ocurriendo en ataque cuando el equipo defiende, qué pasa, se descuelga, qué jugador no se descuelga, recupera una posición o no la recupera, el equipo está muy largo o no, a veces no te das mucha cuenta. Y bueno, hace poco, lo pongo como un ejemplo de afuera, ustedes quizás lo recuerden, creo que es el partido Sevilla-Real de Madrid, si no estoy equivocado, o Valencia-Real de Madrid, no me acuerdo, creo que Sevilla-Real de Madrid, hay una pelota, una disputa, un córner, la pelota sale, la toma Benzema y avanza. Y yo estaba esperando que un defensor del Sevilla, era con el Sevilla, apareciera y nunca apareció, o sea, había quedado descolgado, uno dice a ese nivel. Bueno, después fue la situación aquella que el bar dio que era mano y todo se transformó ahí, ¿no? Pero digo, a eso me refiero, ¿no? En la televisión te corta, te cercena muchas posibilidades, digamos, de información respecto a los jugadores, ¿no? ¿Te pasó que la palabra microciclo, cuando se hace con los locales, pareciera muchas veces desde afuera dicen, ah, pero de aquí, ¿cuántos van a llegar? De los que hacen y trabajan contigo acá, ¿tienen opciones reales de ser titular o están un peldaño más abajo de los que están afuera? Yo, a ver, es lo mismo lo que voy a decir, pero la realidad te indica que los que están afuera están por un peldaño por arriba, es la realidad. Seguramente los que estén en el fútbol local, va a pasar, los que tengan oportunidad de salir y tengan que competir en ligas que son diferentes, los haga crecer también. De hecho, hay algunos que han salido muy recientemente. Ahora, desde el lugar del microciclo y la idea de observar a los jugadores in situ, yo soy el que piensa, ojalá sean muchos, pero si es uno, yo estoy contento. A ver, más allá de todo lo que significa movernos, trasladar gente, yo lo entiendo, pero si hay uno, si hay dos, yo estoy satisfecho. Y de hecho, hoy terminamos y la idea de que nos quedamos contentos con un par de jugadores que han repetido rendimientos, que han estado dentro de lo que más o menos nosotros suponíamos. Ese peldaño Martínez a mí me pasaba cuando llegaban los de afuera, comenzaban a entrenar, tenían velocidades que el local no tenía, era notorio, como un auto con diferente motor. ¿Todavía sigue habiendo con estos jugadores que llegan de afuera esta diferencia física o nosotros en el medio local hemos crecido un poquito? Yo he tenido solamente una oportunidad que ha sido la del amistoso y he tenido algunos jugadores dos, tres días nada más, dos días. Y esa afirmación yo creo que se sostiene todavía, se nota. Quizás, de repente a nivel físico, y de repente no, no tanto, pero sí, por ejemplo, a nivel de intensidad de la competencia, el jugar controles y pase mucho más rápido, siempre intentar jugar a un toque, a dos toques, aquí cuesta un poquito más en el medio local, hay más pausa, hay más tiempo de tener el balón, aún siendo rápido, hay más tiempo. Las cualidades físicas, uno ve la morfología del futbolista que viene del exterior y está todo marcado, mucho más fibroso que el jugadista local. Hoy hay herramientas, hay futbolistas en el medio local que están preocupados por eso. De hecho, hay muchos que tienen probador físico individual, tienen nutricionistas, hay una mejoría, evidentemente hay una mejoría, pero claro, no es una cuestión de un día para el otro. ¿Eres de hacer tu equipo virtual? Porque tú eres un técnico de toda tu vida, mayoritariamente de club, o sea, del día a día, de ver el peso, de la talla corta, de ver cómo viniste, de incluso conocer la familia, y ahora te toca ser entrenador. Y el entrenador es un tipo analítico virtual. ¿Tienes tu equipo virtual? Yo creo que sí. No te lo voy a preguntar. No, no, pero está bueno porque al final, uno no es, yo siempre digo, uno porque se sienta ahora aquí, hoy me toca a mí, les toca a ustedes, ustedes saben de lo que estoy hablando. Yo creo que uno no deja de ser quien es. Y eso es una propuesta súper atractiva, el hecho de ponerte a pensar, y este equipo funcionaría, ¿no? Y vos te lo imaginás. ¿Y qué pasa si saco a este y pongo a este y el equipo queda así? Claro, sí, lo hago, sí. La diferencia es un poco lo que vos decías. Vos, ese sueño, esa virtualidad, al otro día, lo voy a probar. Y acá esa oportunidad no la tenés, o tenés muy poquitas horas. Esa es la diferencia, ¿no? A mí me, voy a, voy a, a ver, algo que dijiste cuando entramos. Llegó Sierra Alta, dijiste, y no sabía que era tan grande. No, 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 no. Y esa es la complejidad, ¿no? O sea, vos estás evaluando por videos a un jugador en cancha, que después, cuando lo tenés, te cambia la perspectiva y también la personalidad, ¿no? Porque a veces nosotros, cuando hacemos un microciclo, también es para conocer jugadores. ¿Te ha ocurrido de que algunos jugadores te han sorprendido más de la cuenta una vez conocido? Las dos cosas. Es decir, algún jugador, de lo medio local, por ejemplo, ¿no? Lo citamos y, claro, uno lo puede entender como lógico. Cierta timidez, cierta introversión. Y hablamos de repente con su entrenador, uno nos dice, no, tiene una gran personalidad, juega tranquilo. Y no fue lo que nosotros vimos. Pero claro, uno dice, claro, pero vino con qué compañero vino. Y capaz que estaba, nosotros usamos la palabra, apichonado, ¿no? Como un poquito ahí pidiendo permiso. Necesita dar ese paso al frente, que claro, no se da un día para el otro. Lo mismo al revés. A veces uno tiene una idea, sobre todo los jugadores del exterior, Tiene una determinada idea y uno cuando viene acá te sorprende justamente. Ah, o sea, hay tipos que uno los ve jugar mejor, peor, pero irradian una personalidad, irradian como una cuestión de energía diferente que uno desde la televisión no lo puede percibir. Con lo que te viene, Argentina. ¿Tuviste la tentación de...? Yo sé que el técnico dice, no, siempre lo mío es lo más importante, este es nuestro trabajo, nos vamos a focalizar en lo nuestro, principalmente, claro, listo, jugamos con Bolivia, focalizamos esto. ¿Tuviste la sensación de mirar de reojo y decir, ah, Argentina, a ver, y este juega por fuera y este otro juega por dentro y este va por el centro y que cambie tu elección de jugadores chilenos para esos partidos? Bueno, yo soy de los que piensan que uno en el fútbol no puede pensar que lo de uno es solo lo importante, más cuando uno toma en cuenta selecciones, por ejemplo, como la Argentina y la cantidad de herramientas que tiene. Entonces, si no, la cantidad de información no serviría. La cantidad de información que existe hoy día, que yo creo que a veces puede ser hasta exagerada, pero bueno, puede ser positiva, bien manejada, con tranquilidad, un poco marcando las pautas, no de repente, tomando en cuenta lo que vos decías, no de repente, absolutamente todas, pero si hay cinco o seis cosas, nosotros esto lo tenemos que controlar bien. Puede ser en el juego, puede ser en la estrategia balón parado, puede ser en determinado momento del partido, puede ser un cambio, esas cosas las tenemos que manejar con seguridad. Lógicamente, con el poco tiempo que tenemos, darle mucho más importancia a lo nuestro en estar bien asociados, yo ya estoy hablando de la cancha y creo que hay un elemento que es muy importante, incluso fuera de la cancha, o sea, que el grupo esté homogéneo, que el grupo esté fuerte, que el grupo tenga una idea única, es decir, que el objetivo grupal esté por encima de lo individual. a veces a este nivel, más allá que sea una selección, puede caber la posibilidad de que haya jugadores que, bueno, piensen más en el uno que en el todos, y yo soy el que piensa que tenemos que pensar en el todos, eso es lo más importante. Después viene todo lo demás, y bueno, y lógicamente, repito, hacer importante lo que nosotros vamos a intentar hacer, lo que vamos a intentar plasmar. Martín, a ver, enumerar las situaciones raras que te han tocado vivir desde que asumiste como entrenador, pandemia, un partido con Bolivia, amistoso. No, pero incluso la suspensión, tuvimos la suspensión de la fecha, ¿no? Vas a llegar a un partido eliminatorio, nada más y nada menos con Argentina que con un partido y no teniendo todos los jugadores, y también te viene lo que es la Copa América. Chile cometió, y yo afortunadamente lo dije antes, de la confederación en ir con lo mejor y olvidarse de eliminatoria y eso fue muy caro. ¿Cuál va a ser la situación? Sin decirme, por supuesto, a qué le vas a dar prioridad, pero ¿cuál va a ser la situación? Porque se te mezcla todo, en mucho tiempo nada y en muy poco muchísimas cosas. ¿Cómo vas a resolver ese problema? A ver, nosotros nos hemos fijado como objetivo principal, primordial y no absoluto, pero el más importante es la eliminatoria con diferencia en este caso, en esta oportunidad. Esto no significa que pensemos que la Copa América la tengamos votada, que no nos importe, no, pero sí le vamos a dar muchísima importancia a la eliminatoria. Lo que vamos a intentar con la Copa América es, yo he utilizado la palabra mixtura, pero bueno, no sé si... No te gusta el recambio, ¿no? A mí recambio no me gusta porque siento que es uno por otro. Me gusta más regeneración, renovación. Yo creo que si hay algo que Chile tiene de bueno, justamente lo que vos dijiste, en poco tiempo ha conseguido de las cosas más importantes de su historia y esos jugadores están, o la gran mayoría de esos jugadores están todavía. Seguramente algunos llegarán al Mundial si tenemos la suerte que llegan y quizás otros por ahí no lleguen porque un año y poco puede ser mucho para esos jugadores. Ahora, esa experiencia, esa información, ese trasladar datos, no lo podemos perder. Por eso yo digo que es renovación, regeneración, acompañamiento. Van a convivir sin nombrarlo, por ejemplo, a alguno de los muchachos que nos ha tocado, que le ha tocado vivir campeonatos, mundiales, ¿no? Me decía, profe, yo vengo y entiendo mi plan, entiendo lo que tengo que hacer. Ahora, eso sí, si usted me da una oportunidad, le voy a arrancar la cabeza a mi compañero, pero deportivamente hablando, y está bien. Me imagino. Bueno, dejémoslo ahí, él también se lo imagina, pero dejémoslo ahí. Entonces, eso está bueno, eso yo creo que está bueno. Ahora, mientras pueda, repito, lo pueda tomar y decirle, mira, esto es allá, esto es allá, si te toca un futbolista como este es tal cosa, si te toca un futbolista tal otra, yo creo que es una gran ayuda. Si te nos toca perder o nos toca frustrar, vivirlo de una determinada manera, si nos toca un triunfo y vivirlo de una determinada manera, yo creo que eso, todo eso es muy importante. Eres de, hay jugadores normales en este momento y Messi, podríamos decir. Eres de, del uno contra uno, eres de marcarlo como canasta, no sé cómo le dicen en Argentina, pero en bloque, ¿cómo encarga eso? Yo creo que, a ver, en esto del fútbol también hay mucho de moda, a veces las características, a veces hay características de futbolistas que te seduce pensar a hacerlo de una determinada manera. A mí me gusta más, yo lo llamo en zona, por donde cae, tratando que tenga, bueno, estamos hablando de Messi, a mí me tocó entrenar una semana en San Sebastián, toda la semana, en aquel momento donde Messi jugaba por derecha y se hacía la diagonal por dentro y estuvimos toda la semana trabajando, salía uno y salía uno y salía uno y salía uno y agarró Messi y dribleó, 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 gol. Claro, se pasó a todo, entonces es relativo, pero bueno, está claro que uno tiene que pensar más allá del Messi en el todo, tratar de hacerlo en zona, que jugadores que siempre tengan un respaldo, que nadie salga a la descubierta, intentar utilizar algunas herramientas, intentar achicar espacios en algunos momentos que el partido nos lo permita, tratar que el campo no sea favorable para el rival, lógicamente ampliarlo cuando nosotros la tengamos, principios del fútbol, pero en línea general es así, de esa manera. ¿Te gustan los equipos? A mucha gente a veces es difícil explicarle porque en Chile en algunos partidos de último defensor a último defensor hay 70 metros. largos, sí. Largos. Y cuando vamos a Europa, cuando tenemos que jugar con equipos importantes, esos metros se reducen, hay más tráfico, la gente a veces no entiende qué significa esto. ¿Te gustan los equipos cortos? ¿En algún momento dispones un equipo largo para sacar más provecho? ¿Cómo funciona eso en Martín? En líneas generales, a ver, lo del equipo largo hoy en realidad es meterte en un problema porque el equipo largo significa mayor cantidad de metros y por lo tanto es mayor cantidad de metros que el rival en el que el rival puede disponer del balón. Si el rival además tiene herramientas para hacerlo, yo creo que uno tiene que tratar de lógicamente intentar achicar espacios en la medida que ataca acercar a la línea defensiva lo más cerca de la mitad de la cancha. Cuando el equipo, lo mismo cuando el equipo regresa, tratar de que los primeros o los delanteros o los más alejados también vengan a la mano a colaborar por lo menos en determinado sector. En líneas generales intentamos hacerlo así. Quizás las experiencias que uno ha tenido también me han obligado a intentar buscar respuestas en ese aspecto. Este equipo que te toca a ti es un equipo con memoria táctica. Atizaste las brasas y te encendió rápido porque en un momento determinado casi se puso como no se fue a Rusia y listo, hay que liquidarlo a todos, que todos están for sale, tiene que haber una renovación total y no funcionó. Y me da la sensación de que apuntaste a eso, apuntaste a recuperar esa memoria táctica de esta selección. Yo creo que en un porcentaje alto a esos, vamos a llamarlo, bueno, porque son ellos, son a esos futbolistas les queda todavía un cartucho bueno en la recámara, les queda. Les queda porque están en condiciones, porque de hecho muchos estaban participando también a alto nivel, no hay que olvidarse de eso. Algunos quizás hayan bajado de nivel en equipos menos importantes, pero todavía un nivel importante porque además tienen un espíritu de revancha y eso lo tenemos todos los deportistas, ustedes saben de lo que hablo, esa suerte, esa necesidad que uno tiene de decir, no, yo no me puedo ir de esto con que lo último mío haya sido malo, lo último mío tiene que ser bueno por lo menos o regularmente bueno y eso existe. Yo no he tenido la oportunidad de estar con los jugadores todavía, de estar con ellos, sí he hablado con ellos, con los que he estado y con los que he hablado me he dado cuenta que eso existe. Y después a nivel deportivo, repito, yo creo de que todavía están en condiciones. A mí me parece, esto puede ser mi pensamiento igual equivocado, pero yo creo que para nosotros es mucho más fácil, utilizando el ejemplo que tú dijiste, atizar lo que hay, esa brasa y encenderla que apagarla e intentar incender un nuevo fuego, me parece más complicado, tomando en cuenta que la eliminatoria ya va recorrido, no nos olvidó que ya van cuatro partidos, no es que empezamos de cero. Incluso, yo no soy muy amigo de las sensaciones, siempre se habla de las sensaciones, yo al final me he vuelto muy pragmático en eso, la realidad es la realidad, uno gana, por algo ganó y si uno pierde por algo perdió, así sea por fortuna, por el árbitro, todas esas condiciones forman parte del juego. Ahora, poniéndome un poquito más poético, digamos así, la verdad, a Chile se le escaparon puntos en partidos en los últimos minutos, Chile perfectamente podría tener tres puntos más, perfectamente, y la situación será otra hoy, pero bueno, es la que es, entonces bueno, tenemos que tratar de, la dificultad nuestra va a ser que no vamos a tener quizás esos partidos, uno dice, bueno, tenemos que ser partidos y se pierden, no, 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 no estábamos en condición, teníamos que tratar de sumar en todos lados, vamos a tener que sumar en todos lados. Y defensivamente porque el profe Rueda, a quien respeto mucho, un caballero, un tipo muy buena gente, se quejó en su momento, o se quejó, o buscó defensivamente más altura que buena salida, él decía que necesitaba centrales altos y probó algunas alternativas con buenos y malos resultados como cualquier otra, ¿te preocupa a veces la altura de Chile para enfrentar algunos partidos? Creo que tuvimos un lindo ejemplo el día de Bolivia, ¿no?, por ejemplo, o sea, de hecho Bolivia nos generó problemas sobre todo con el juego aéreo, con la pelota quieta, córner, tiro libre, y de hecho iniciaron la gola así, no tuvimos problemas en otros aspectos, por eso digo, yo creo que hay partidos donde la cuestión de la estatura puede ser un grado y quizás la salida sea menos importante y habrá otro partido donde la salida sea más importante y la altura relativa, a veces podemos combinar, yo, si hay algo, lo comentábamos los tres hace un ratito, ¿no?, quizás que ha ganado Chile en los últimos años es que ha conseguido zagueros de altura importante, ya hablábamos, Sierra Alta, Maripán, Rocco, no sé, algunos, Vegas es un poquito más chico, a diferencia de lo que quizás fue hace diez años atrás, ocho años atrás, donde a mí, por ejemplo, cuando Gary Meder fue ubicado defensor, a mí, me pareció, digo, quizás porque yo era defensor, digo, va a estar complicado, va a tener problemas y la verdad que lo hizo fantástico, entonces, por eso digo, es relativo, esto me parece que es bastante relativo. Oye, va pasando la invitación y uno se va sincerando, y va pasando rápido, yo venía con una pregunta. Bueno, arriba, vamos. No, porque yo quería ver al uruguayo, quería ver al técnico, quería tener la sensación para después decir, listo, estamos. Y te veo entusiasmado, te veo con energía, te veo pensando en esos partidos, no te veo abandonado, no te veo saliendo, no te veo cerrando la puerta, todo lo contrario, te veo bien parado, me gusta, vuelves a encender algo que uno, es lo que más quiso, que es esta cancha, este pintugrán. ¿Estás así, entusiasmaste con la selección? ¿Eso estás sintiendo? Eso estoy sintiendo. Entonces, está bueno lo que está pasando, porque yo quiero eso, perdónenme, no quiero pretenderse más que nadie, ni mucho menos, pero yo pretendo eso, yo quiero una sinergia con todo el mundo, o sea, y todo el mundo, somos Chile, no de afuera de la frontera, todos tenemos que creer, más allá de disentir en la idea, a mí me gusta jugar con tres, me gusta jugar con cuatro, más arriba, más abajo, a la contra, no contra, lo que sea, a mí me tiene que jugar este, a mí me voy a jugar el otro, todo eso yo lo entiendo y lo acepto y tiene que ser así, pero más allá de eso, Chile somos todo, y más allá de que no va la gente, que es lo que más me preocupa, hoy necesitamos de todo y los jugadores tienen que sentir que son apoyados, que son acompañados, que creen en ellos, no en eso de, hay que quemar las cortinas, no, hay que tener una bomba atómica, que explote todo, no, no, vamos a empujar, un partido vamos a perder y algún partido vamos a empujar mal y nos caerá lo que nos tenga que caer y nos tendríamos que, y tenemos que trabajar para mejorarlo, pero fundamentalmente, repito, creer en lo que vamos a hacer, nosotros tendríamos que, yo se lo digo a los jugadores, tenemos que tratar de alguna manera de entusiasmar a la gente, que la gente se sienta identificada, a veces, repito, jugando de una manera, jugando de otra, pero si uno le entrega a la gente, la gente te responde, cuando digo a la gente hablo de todo, periodista, dirigente, aficionado, el del almacén de la esquina, el chofer del autobús, no importa, Chile somos todo y todos queremos ir al mundial y todos vamos a ser felices si vamos al mundial, y bueno, esa es la idea, fundamentalmente esa es la idea. Martín, entrando a Pinto Durán, uno empieza a tener algunos recuerdos, que estando fuera ya no los tiene, uno de mis grandes pecados que yo tenía a lo largo de trabajo, podía estar de 8 a 8, de 8 a mañana, a 12 de la noche, y hay planificación, la pelota es una buena excusa porque empieza a rodar y vuelve a olvidar de todo lo demás, pero acá es planificación, es seguimiento, es charlar, es un montón de cosas. Y apenas entré, digo, ¿cómo hará Martín para jugar una Copa América que primero no sabemos dónde se va a jugar? Se jugará en Chile, se jugará en Argentina, en Colombia, Uruguay, Paraguay está postulando, y ¿cómo se hace la logística de esto? O sea, estamos casi a un mes y no sabes dónde vas a jugar, dónde vas a entrenar y dónde no vas a concentrar, o todo eso ya está planificado. Creo que debemos llevar como a la cuarta o quinta planificación. Tenemos a plan A, a plan B, pero lo peor, ¿sabés qué? Vos estás hablando de la Copa América y te vamos con problemas con el partido de la eliminatoria. El partido es en Santiago del Estero. Sí. Nosotros pretendemos, con una idea general, por ejemplo, de repente viajar el día anterior, pero resulta que el gobierno argentino aparentemente nos obliga a ir a Buenos Aires primero. Entonces eso no significaría dos horas a Buenos Aires, tres, cuatro horas en Buenos Aires, otras dos horas en el Estero. O sea, perderíamos ese día en viajes, por lo tanto vamos a tener que el día uno, no el día dos. Por ejemplo, esto, repito, no lo tenemos claro, no lo tenemos seguro. Hemos tenido dificultades para el hotel. Un hotel que queda 80 kilómetros tiene cancha, pero un hotel que queda 5 minutos no tenemos cancha. Entonces tenemos que ver qué valoramos más. Si estar cerca de la cancha y no desgastar a los futbolistas con hacer un viaje de 80 kilómetros para ir a un entrenamiento día antes. O sea, hay un montón de cosas que no están. El tema de la Copa América es lo mismo. Hay lugares que no sabemos, no sabemos los hoteles, no los tenemos. De repente si hay los lugares de entrenamiento, sí los hay. Pero en los hoteles eso todavía no está claro. No está totalmente... Por un poco lo que decías vos, esta alternancia hubo un par de días donde nos decían que prácticamente las sedes iban a cambiar. Y eso cambia muchas cosas también. Entonces, bueno, lo que vamos haciendo es como las maquinitas estas que uno, los GPS, recalculando. Bueno, esto vamos recalculando. Sí. Oye, ¿cómo lo hiciste? Le dijiste Pablito Milán por teléfono, en persona, quiero jugar en San Carlos contra Bolivia. ¿Por qué? En realidad, bueno, una de las primeras cosas que se nos comentó, yo de hecho fue, no quiero mentir, ese día fuimos al partido. Creo que jugué la U con San Lorenzo. Me parece que jugaron ahí. Creo que sí. Y lo notamos mal, notamos mal el piso, nos comentaron lo que estaba ocurriendo, que había una serie, programadas una serie, ya había, y programadas una serie de reformas. Y bueno, después dijimos, nada, vamos a buscar el estadio que nos encaje mejor, que nos parezca mejor para esta oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Bueno, vamos a jugar contra Bolivia. Por eso digo, no todos los partidos son iguales, contra Bolivia, de local, sin público. Y bueno, la verdad que un poco auscultando alguna información, alguna idea de algún referente también, y un poco de la experiencia propia, decidimos que San Carlos era la mejor opción. Me gustó mucho que dijiste en unas tantas entrevistas que te escuché diciendo que evidentemente tu trabajo es el momento, es clasificar al Chile, es tu gran ilusión clasificar al Chile al Mundial. Pero también me gustó en escucharte que no solamente la selección mayor, sino todo lo que viene a futuro. Hay muchos técnicos que se ocupan solamente de su momento y todo lo que ocurra después no le da tanta importancia. Te cuento el día que estés trabajando con técnicos inferiores que se están ayudando también para, de alguna forma, un crecimiento de ellos también y que puedan este crecimiento llevarlo a los juveniles. A ver, no me quiero abogar de la idea porque sería hipócrita. La realidad es que, digamos, con el aporte del secretario técnico de Francis, él nos comentó y a nosotros nos pareció una idea fantástica, el Pato Ormazábal, que seguro que lo conoce bien, Sebastián Miranda y Sebastián Rojas están trabajando con nosotros a diario. O sea, son los técnicos de la sub-20 y hemos entrenado todos los microciclos y hemos entrenado con un grupo completo sub-20 o en algún caso con algunos jugadores. Y de hecho, la semana que viene, porque los jugadores van llegando de forma pautada, es decir, no todos van a llegar al mismo día, hasta que estemos todos, también van a venir a jugar a sub-20 a ayudarnos y apoyarnos. Volvemos a lo que hablamos hace un rato. ¿Qué tiene eso? Por ejemplo, en la práctica de hoy, porque me acuerdo de la de hoy, y nos quedamos con la idea de dos jugadores, estos dos chicos, y todavía no están ya, pero los tenemos que seguir. ¿No te gustaron? Me gustaron mucho. Me gustan mucho ya de, es decir, verlos en el entrenamiento, ver cómo responden, pero luego y jugar, y claro, jugar uno, no, estos tienen, he sido afortunado con eso, tienen. Entonces, bueno, eso está muy bueno. Oye, Martín, nosotros tres somos de la época de, como le dicen ustedes, de lo que pasaba en la cancha de la piña y nadie se enteraba. Espera, espera, yo soy mucho más joven que ustedes. No, estoy tres años nomás, me acuerdo. Y no pasaba nada. Hoy hay una revolución con el tema de las redes sociales y uno tiene que ser muy cauto dentro de lo que pasa en la cancha, incluso lo que pasa en el camarín, en lo que pasa en estacionamiento. ¿Tienes alguna postura frente a ese tipo de manejo respecto a la selección? Yo soy de los que piensan que la cuestión autoritaria no me gusta. Me gusta la cuestión seductora, me gusta que las ideas entren por el convencimiento, no por la obligación. Está claro de que esto es muy lindo decirlo, después la realidad te indica de que hay gente que no le gusta asociarse a eso. Pero bueno, yo creo en eso, creo mucho más en eso, hacerles entender a los futbolistas de que no cercenarles la posibilidad de que hagan algo que lo sientan como propio o lo sientan como entretenido, pero también saber los precios que se pueden llegar a pagar por eso. No solamente ellos, sino a nivel grupal, que es lo que más me preocupa. Entonces, desde ese lugar nosotros vamos a intentar un manejo responsable, un manejo, en algunos casos sí, a ver, no sé si cabe en esto que estamos hablando, pero determinadas horas de repente, bueno, evitar lo que puede ser teléfonos o lo que puede ser redes sociales, dedicarnos a la observación de un video, a una charla, a la hora de comer, también que haya cierta tranquilidad, a la hora incluso por ahí de algún entretenimiento que puedan compartir como compartimos nosotros hace algunos años, que todo sea mucho más entre los pequeños y no con agentes externos. Esto que yo digo es muy lindo decir y capaz que difícil de hacer, pero por lo menos lo vamos a intentar. escuchando a Menotti una nota, decía que él procuró que muchos de sus jugadores aprendiesen a pensar, a ser inteligentes para tomar decisiones que sean buenas para el equipo y que a veces esas decisiones se iban muy lejos de lo que él pretendía de sus jugadores. Y la pregunta mía es, ¿estás dispuesto a que algún jugador en determinado momento tome decisiones muy diferentes a las que vos le propusiste o le trataste de convencer lo que haga? ¿A nivel de juego o a nivel de conducta? No, no, a conducta ya es más complicado. No, no, por eso, yo digo nivel de juego. A nivel de conducta no hay chance. Nivel de juego, pero no hay chance, no es porque me pongan en tal, porque creo que es lo que tiene que ocurrir, más con jugadores avesados, que tienen gran recorrido. A nivel del juego, yo sí estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto a... Yo creo, porque lo he hecho en otros lugares, o sea, hay jugadores que tienen un determinado recorrido, que tienen un montón de información y de experiencia que uno la tiene que aprovechar y no apartar. Uno la tiene que aprovechar. Entonces, por decirte un ejemplo, uno coloca a un jugador en un lugar donde a mí me parece que sería productivo y de repente estoy errando. Y el juego me dice, profe, por decirte algo, yo soy mejor a la izquierda que a la derecha. Puedo jugar de extremo, pero yo soy más productivo a la derecha, a la izquierda, habitualmente juego a la izquierda porque engancho para adentro y me queda la pierna. Por decirte algo, ¿no? Bueno, y uno de repente lo tiene que pensar. Después la decisión la toma uno, ¿no? Pero yo creo que ese es un aspecto para sumar. Si son cuestiones para sumar, yo no las veo mal, me parecen fantásticas. Ahora, el problema cuando entramos en el conflicto, ahí sí es más complicado, más difícil. Cuando se cuestionen o se cuestionan cosas que forman parte del todo, ¿no? La idea general, qué sé yo, algunas actitudes estratégicas donde el partido, yo soy de los que trato, a veces lo logro, a veces no, de que la idea de juego se modifique en el partido, no ser una idea única. Es decir, lo hemos hablado creo que un día, de repente nos da para presionar el inicio de un partido durante 10 minutos, pero de repente después tenemos que 10 minutos tomar un poquito de descanso, un poquito de pausa, regalarle un poquito de campo al rival y ahí tomar otra estrategia de juego, de repente más de contragolpear, más verticales en determinado momento para volver a presionar después, por decirlo de alguna manera, desde ese lugar sí es más complicado. Para entenderte, nosotros vamos a estar en un en TNT y tú vas a ir en bus al estadio para jugar. ¿Cómo tenemos que entender quién lleva la jineta? ¿Qué pones sobre la balanza? ¿Qué argumentos para ti son tuyos, son colectivos, con el equipo? A mí me tocó ser capitán en casi todo el equipo que estuve y de hecho en casi todos esos equipos el entrenador de turno me explicó por qué. Entonces yo desarrollé una suerte de idea. Más joven hasta en un sociograma adentro del grupo. Hoy entiendo que hay cuestiones que se ven, se aperciben rápidamente, pero cantado. En otros casos es más difícil. Una cosa que aprendí en Europa que no se hace tanto en Sudamérica es que el capitán no es uno solo. Hay un grupo de capitanes, de líderes. Hay uno que lleva la jineta, el brazalete para el sorteo y que de repente tiene mayor participación o mayor exposición y hay otros que de repente comparten con ese esa situación en otros partidos o frente a la directiva o pelear unos premios. Yo soy los que piensan, repito, de que la cuestión del capitán, del capitanato está casi, debería estar casi clara. El tema es que a veces tenés más de uno y bueno, elegir a ese, ese es el tema más complicado. Pero vuelvo a lo mismo, volvemos a un aspecto individual cuando lo que importa es lo colectivo. A mí, repito, a mí me tocó ser capitán, pero ahora, si no ser capitán beneficiaba al grupo, bienvenido sea. Si yo lo que quiero es ganar, a mí lo otro es relativo. Por lo menos así yo veo el juego, ¿no? Martín, yo sé que un entrenador nacional tiene que seguir jugadores, tiene que ver partidos donde están los jugadores, pero en un momento Martín deja de ser, un domingo o un sábado, quizá un día de semana, deja de ser entrenador y quiere ver una liga, quiere ver un equipo que le guste. ¿Cuál es esa liga? ¿Con el mate? No, ¿sabes qué? No tomo mate, soy un desastre, un guayo malo, salir fallado. No come pamplona, no tomo... No, 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 no es que no come, me preguntaste dónde comer, que es diferente, de comer soy bueno, pero para el mate soy complicado. Y vos qué, para jugar el truco, no aprendí, de esas. Me gusta, es que porque yo jugué y dirigí, me gusta la liga española. Porque tengo amigos, porque conozco gente, porque me gusta, entiendo las rivalidades, sé lo que puede pasar en un partido, en otra cancha, lo entiendo más. Me gusta mucho el fútbol inglés también. Pero fundamentalmente la liga española, es la que más me gusta. Equipos, y me gusta la Real Sociedad porque dirigí, porque mi padre era de esa zona. El Deportivo de la Coruña donde yo jugué, está en segunda B, ahora está complicadísimo. Pero bueno, la sigo habitualmente, esta pelea del Atlético de Madrid, Barcelona, Real de Madrid de esta temporada. me gusta, la verdad que me gusta. Italiano, ¿no? Italiano, nunca me llegó, nunca pude. Te hace engordar, ¿no? Me pasa lo mismo que entre Brasil y Argentina. Me encanta ver el fútbol argentino, no me gusta ver el fútbol brasileño. No me preguntes por qué, no me aburro. Me gusta ver el fútbol argentino. ¿Hacemos las preguntas que... Ya estamos. Cuando tú digas. Sí, ahora, porque nos va pillando el tiempo. Bueno. ¿Cuáles son las preguntas que pasaron a la hoja? ¿Qué preguntas me tengo? Ah, por eso. Una pregunta difícil. Me pasa que me las olvidé todas, pero no importa. Vamos a tirar alguna, vamos a tirar. No, pero alguna que es obvia. Ah, es una... Algunas son obvias. O sea, los malos son ellos, no yo. Dame la pelota, por si por... No, no hizo... ¿Ah? No hizo caer como vos. ¿Y por qué las preguntas son diferentes? ¿Por qué para uno son una? Esto es maldad. Mirá que nosotros no respetamos ninguna de estas, Martín. No, mirá, hay una acá que... Esta para juvenal, además. Ah, qué hijo. No, una puede hacer una pregunta la misma para los dos. No, a mí me gustaría preguntarles... ¿Sí? ¿Ya lo hacemos? A mí me gustaría preguntarles cuál es el recuerdo... Me gustaría preguntarles ese recuerdo más bonito, porque a veces es el recuerdo porque es un recuerdo feo. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienen ustedes de la estapa, de la experiencia que les tocó vivir acá? Fue en el inicio, diría yo. Fue en el... Fue el partido con Argentina. Lo más difícil, lo más lejano, fue el dos a dos en Buenos Aires. Principalmente porque no solamente a nivel colectivo, sino que sucedió algo. Esas cosas que tú dices, el equipo está frío, está muerto, está errático y el que está enfrente está, no canchereando, pero está con todo. Verón pintada la cara, Ismar pintada la cara, Adalessandro pintada la cara y los nuestros eran como tardíos. Sucedieron cosas entre técnico y jugador que me quedó siempre. Ese entretiempo y el segundo tiempo fue adentro, como dicen ustedes, con huevos, pesando, mascando. Me quedé con esa sensación gratificante. Qué buena. Mirá, yo no tengo un momento así extraordinariamente bueno porque siempre tuve la obligación de hacer todo lo que había hecho Bielsa con buenos resultados, muy buenos resultados. Yo siempre me acuerdo del partido que... Nosotros fuimos dos partidos, uno en Bolivia y otro en Venezuela, que todo el mundo decía, bueno, Bielsa ganó en Venezuela. Eso está más pegado. Exacto. Ganó en Bolivia y ganó en Venezuela, así que hay que hacer lo mismo. Y lo hicimos por suerte, lo hicieron los jugadores, ganaron los dos partidos. Y este fue el partido donde un jugador insultó al árbitro y el árbitro me... me acusó a mí. Estuve cinco partidos sin poder entrar al vestuario. Siempre voy a discutir con la gente que trabajaba porque yo creí que era el momento de irse. Chile primero, eliminatoria, yo con una sanción muy alta. De eso me arrepiento de no haber tomado la decisión de haberme ido en ese periodo donde yo no iba a poder estar, no iba a poder ser entrenador. Iba a ser alguien que acompañaba a la selección pero que no la entrenaba en los partidos. Eta Paravici dice, ¿dónde lo pasabas mejor en Pinto Durán? En la sala de... oficina que teníamos. Porque cuando yo llegué había una oficina para el entrenador y estaba el entrenador separado de todo el mundo y yo dije, no, acá es un trabajo en equipo. Y ahí, lo que te decía antes, yo cometí el error de no haber puesto horario. Estábamos de las ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Y esto te absorbía y estabas todo ahí y tenemos un lindo... Igual se te va la hora, ¿no? ¿Verdad que se te va? Es impresionante. Vos estás mirando y de repente mirás y de noche, ¿por qué de noche? Sí, sí. Hace un rato eran las cuatro y de repente era... Sí, y también, viste que decir, bueno, ¿sabés qué? Como tengo un gimnasio, hay una cancha, voy a... Y no caminabas. No, no, nada. Esto es para Juvenel. ¿Qué era lo más complicado? ¿Jugadores hinchas o periodistas? Sí, yo... Bueno, te conté, ¿no? No me... No me... No me manejé bien. No es lo mismo estar a los 41, 42 años en la selección adulta que teniendo 55 o estando con más temporadas en el cuerpo. Mis respuestas fueron... Muchas de ellas fueron viscerales. Fueron imaginándome y ensimismándome que ese tipo quería hacer tal daño y eso te envenena. Te envenena la cabeza, te envenena tu entorno, te envenena los oídos y te quita espacio. Un técnico siempre tiene que tener espacio. Por más fuerte que sea lo que te venga, uno tiene que tener ese espacio, esa mesura, ese equilibrio y yo creo que eso me sacó. No, a los jugadores... Bien, bien. Y los hinchas son hinchas. Uno no puede pedirle... El hincha tiene que cumplir su función de hincha, pero esa fue una mala mía. Me faltaron recursos de juventud, quizás. Va a ser uno. Vaya a saber. Me pongo canillera ya, porque la tercera... No, no, queda por ahí, ¿no? Martín, bueno, tenemos que terminar. Mirá, te voy a hacer un elogio que yo normalmente no hago. Nos conocimos hoy, nunca nos habíamos visto. Nunca nos habíamos visto, no. Yo siempre tenía gente amiga que me hablaba muy bien de vos. Habló de la persona, ¿eh? Personalmente. Sí, no lo conocía, pero yo tengo... Para mí lo que me dicen los jugadores es fundamental, para bien y para mal de las personas. Me ha pasado con jugadores que yo no he visto jugar, pero que gente que sabe de fútbol y que tiene un gusto como el mío me dice, ese era bueno. Y yo a partir de ahí digo, era bueno. Era bueno. Y me da la sensación de que los jugadores que te han tenido tienen muy buenas referencias. Tú llamabas ya de resultados. No hablo de ser campeón. No, no, está claro. Porque a veces el técnico de campeón siempre es bueno. También es verdad. O los grupos. O los grupos siempre son buenos cuando ganan, ¿no? Sí. Así que yo te quería destacar por eso. Muchas gracias. Te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Lo que te viene por delante es difícil porque Chile ha crecido y da la sensación de que hay que seguir ganando y eso es muy difícil. Pero es estimulante también, ¿no? Es estimulante. Sí, sí. Así que para mí es un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Uruguay, yo le metiste... Me voy entusiasmado, me voy contento. Como en el que competimos. Claro. Sí. Algunos nos habremos dado también. Yo no me acuerdo ahora. Oye, me gusta con lo que me voy. Me gusta con la sensación que me voy. Porque uno se mete... Uno conoce y escanea la vida de las personas pero no sabe en qué momento está. Si está vivo, si está con ganas, si quiere emprender algo de nuevo o si ya pasó. Y te veo contento, te veo entusiasmado, te veo con la sonrisa. Pegaste un poquito al final pero bueno, los defensores son así. Cuando uno se va, se va a llevar. Algunos hay que llevar. ¿Qué va a hacer? Se van a llevar todas de arriba. Muchas gracias, Martín. Gracias. Gracias por venir. La sensación que tengo de Martín, lo dije en la nota, yo no lo conocía personalmente pero tengo muy buena referencia. Y cuando los jugadores hacen referencia de una persona, evidentemente que yo empiezo a respetarla porque no son fáciles los elogios de los jugadores a los entrenadores. Me voy contento de Pinto Durán con la convicción que el técnico nacional se refirió a su trabajo, se refiere a esta generación, se refiere a las clasificatorias. Somos pocos, tenemos que estar unidos, tenemos que confiar, tenemos que tener esperanza. Yo siempre digo que la línea entre el éxito y el fracaso en Chile son muy finitas. Habría que dar más posibilidades para que las cosas, si no salen bien, seguir trabajando y si salen bien, mantenerlas, que son las cosas más difíciles que hay. Gracias. 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 Gracias.